El problema de los problemas actualmente es la avaricia. Ya que todo el mundo quiere tener de todo y no hace falta tenerlo todo para ser feliz. La gente hoy en día no es consciente de la pobreza que hay en el mundo. Y hoy venimos a concientear hacia ella. No lo está bien. Mamá, yo quiero esto. Vale. Pero también quiero esto. Vale. Y esto también. Vale. ¿Cuánto es? Pero si no, no, espero que yo no quiero esto, ¿eh? Y hoy el día de la madre vamos a escribirle una carta a nuestras madres. Mi madre es la mejor. Mi madre me quiere mucho. Mi madre es buena. Pero me miente. Porque trabaja mucho solo para mí. He pensado que no voy a valersear el dinero. Y voy a valorar más a mi madre ya que trabajo muchísimo. Para poder comprarme lo que quiero. A partir de ahora voy a valorar las cosas.